Más hermosa eres que el sol y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres, pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes, un brazo me corto yo Por tu boca de manzana, me dejo cortar los ojos Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe qué Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Así es como a mí me gusta Para compartir mi techo El garita de cintura Dicen que al que poco pide, poco a poco hay que irle dando Dime a qué hora es vida mía Después ahí me dices cuándo Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe qué Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Viva la luna, 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 v ¡Gracias!